Bueno, bien, vamos a ver, ahora está. Ahora está, muy bien, antes de que se me olvide. ¿En serio va a volver a pasar? ¿Va a pasar otra vez? Madre del amor hermoso. Vale, vale, eso está, esto, esto no está, esto no está, esto no está, esto no está. Esto no está, hey, omega, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra usted, caballero? Es muy raro porque esta mañana he hecho una prueba e iba bien. Pero ahora parece que va en plan de... ¿Mola Apex o no mola? No lo sé, es decir, acabo de... Soy nuevo, esta va a ser mi segunda partida y la anterior la hice únicamente... Guapo tú también, Edretas. Pero esta es mi segunda partida porque la primera que hice fue por hacer la prueba. Para ver que todo estaba bien y que todo iba bien. Y espero que todo vaya bien. Pero vamos, tengo pensado jugar a... Tengo pensado jugar a esto hasta las 10 más o menos y luego a partir de ahí ya cambió. Vale. Pues venga. Adelantísimo. ¿Puedes jugar con Joseju? Eh, sí. A ver, luego si él quiere adelante, pero le voy a arrastrar. Le voy a arrastrar muchísimo. Y mira, esta es una gilipollez que mencionaba Joseju en su vídeo. Pero está guay el que te pongan música mientras estás bajando. Es una pequeña gilipollez, pero... Está chulo. Pero eso, voy a... ¿Es PC? Sí, sí, es PC. Es PC. Pero eso, estaré jugando esto tres cuartos de hora y luego he estado dudando de qué hacer porque... El Divinity, por ejemplo, me lo he comprado al fin. Y quiero hacer cosas sucias con él. Ajá, bien. Y quiero hacer cosas sucias con él, pero todavía no... No he tenido el valor. Ah, bueno, vale. Está guay el sistema de comunicación de los jugadores. Gracias por la suscripción y el mensaje. ¡Wow! ¡Que Dalia se nos va! Uh, fuck. Fuck this. Te sorprende el tan buen rendimiento del juego. Me sorprende. Es decir, no sé hasta qué punto tengo que cambiar mi ordenador o qué pasa aquí. Pero... No sé, esperaría que mi ordenador lo pudiera llevar mejor. Creía que era una Master Race de la hostia. Vale. Pues venga. ¿Consideras que el respawn se merecía tanto éxito con el Apex? No tengo ni puta idea. Esta es mi segunda partida. No me hagas preguntas como si supiera de qué estoy hablando porque no lo sé. Te voy a ser perfectamente honesto. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¡Wow! Vale. Vale. ¡Bitch! Nada. He sido, he sido un gran jugador, he sido un excelente jugador. He sido maravilloso. Ah... Y digo, Simelio, no nos llevamos mucho. Te veo por los pasillos. Me llevaría más siete décimos. En efecto. En efecto. ¡Bitch! Al menos tienes salud, espero. Más o menos, más o menos tengo saludcilla. Vale. Vale. Este ha sido solamente el principio. Espero rendir más. Que también, también deberíamos empezar a hablar sobre qué voy a estar haciendo después. Porque estaba dudando si Radio Dayo o si... O si empezar la partida del Divinity Original Sin. Porque quiero jugarlo y quiero hacer un streaming... Vamos, quiero hacer una serie sobre el Divinity. Porque parece que es un juego divertido y... ¡Ey! Memeverso, pues... ¡Rol! Así que no sé. Pero vamos, también Radio Dayo... El... Ah, pues si queréis Divinity, pues venga. A las diez, a Dogo Divinity. Y mientras... Estos son las cajas. ¿Qué te parece la comparación de este juego con Fortnite? Pues tan estúpida como comparar... Bueno... Estúpida. Así, grosso modo... Eh... Comparar este juego con Fortnite... Es como comparar Fortnite con el PUBG. Ambos son... Eh... Battle Royale. Pero lo que pasa es que el Apex ahora mismo, pues... Está siendo el... El juego más popu. Desde luego Apex Legends... Yo... Lo veo mucho más manejable. Apex Legends lo veo muy manejable para mí. Porque... Fortnite es como que tienes que... Que aprender a... A construir y a maniobrar de una manera que Apex Legends no me está exigiendo. Con Apex Legends solamente tengo que saber disparar. Y hacer habilidades básicas. Yo soy Gibraltar. Y por tanto... Soy... Un remanente de la época colonial que no pertenece a ningún país. Así que debo proteger mis intereses. Y por tanto los de mi equipo. Eh... Es fácil. Yo lanzo escudos. En el Fortnite es como que tengo que tener en cuenta muchas más cosas. Pero... En Apex yo creo que... Es un rollo mucho más de... Hay un enemigo. Le pego un tiro. Punto. Y lo del... Lo del Minecraft... Yo no voy a jugar... No voy a jugar a Minecraft. Yo a solas no voy a jugar a Minecraft. Si Alex o Felipe quieren que me una a sus partidas para criminalizar... Eh... Lo hago. Pero vamos. Yo a solas no voy a jugar a Minecraft. Pa, 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 pa... Oh, no. Bitch. Vale. Me parecería que ya está. ¿Has jugado más al World of Warcraft? No. Y tampoco voy a hacerlo. No tengo ningún interés en hacerlo. Ahora que estoy viendo el... El hueco ese... Me pregunto si estoy... Si se me escucha. Pero mira, también el hecho de que los personajes estén comentando qué ocurre... Está gracioso. Me parece divertido. Uh-huh. Uh-huh. Aplausos 3 meses en twitch demasiado en youtube gracias por las risas y sonrisas que me sacas menor que tres menor que tres menor que tres nada un placer un placer espero que haya muchas risas y sonrisas aquí pero no porque me maten gracias por esperarme chavales yo también os quiero mucho la cosa es que estoy aquí recogiendo un montón de objetos y tampoco sé exactamente de qué van es decir no sé no tengo ni idea de qué estoy haciendo eso sí algo que me gusta también de este juego es lo mucho que refuerza la dinámica de grupo con las ambas compatibles y nada es compatible y suelo me gusta eso la mucha gente está lavando la el sistema de mensajes y y sí desde luego lo fack 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 no sé qué está pasando no sé qué está pasando no sé qué está dando esto al antes esto es ios odio se matando a alguien ¿Soy un genio? Es la misma que yo ¿Qué hace la Z de este tío? Fuck ¿Misiles aéreos? En fondo de mí Venga, 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 venga Me encarga de tú de él Ahí estamos Fuck Fuck Vale Vale Llegó la hora Fuck Fuck Quería Quería Darles la Z No ha servido de nada No me ha servido de nada la Z No me ha servido de nada la Z No sé por qué, pero puedo correr Uh Joder, hermano Joder, hermano Acaba con él Acaba con él Acabo con nosotros Sí, supongo Supongo que mi problema es que me centro en curarme en vez de eliminar la amenaza Ese debe ser mi problema Tenía que haber tirado el escudo al suelo Pero bueno, eliminado a una persona Infligiendo solamente 40 de daño Eso está bien Eso está muy bien Eso está maravillosamente bien Acabo de llegar ahora mismo Y ya sé que esto va a deber de sufrir En efecto, Alba En efecto De eso va esta aventura Es que también el único shooter al que juego ahora es el Overwatch El resto, pues... No Yo soy un jugador de Smash Qué pena es la gente que dice que este juego salvaría a Electronic Arts de su mala racha Yo no daba nada por Apex Legends No daba nada Pues estoy viendo que seguramente pronto Porque... Alex va a tener varios viajes Así que... Creo que voy a tener que decir Ey, tíos Va a pasar un mes Sin partida de Beyond Meme Verso Vamos a hacer algo Pero creo que en vez de Anima será una de Dragones y Mazmorras Que tengo la partida ahí fabricada Bueno, ahí fabricada Es Waterdeep Y podría hacerlo Podría probar a hacer Waterdeep Que joder, así veo una buena campaña Bueno, una buena aventura montada Que parece que tiene una dinámica bastante chula Pero sobre todo eso Yo creo que irá así Que... Cuando digan que no pueden diré Waterdeep Vamos a jugar a D&D Y... Y eso Y lo de Joseju Si Joseju quiere Decídselo Yo encantado Pero es que no le tengo en amigos Es que Origin lo he utilizado tan poco Que no le tengo en amigos No se ha asumido aún que los Battle Royales son parte de un género y no copias Todavía la gente no lo tiene asumido del todo Pero esto es como el nacimiento del Doom Clone Apex Legends consiste en lanzaros Apex Legends consiste en que soy pésimo jugándolo Vale, comparten munición Eso no me interesa Con un poco de suerte con trabajo Hostias Venga, 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 venga Pero me cago en mi puta vida Que tengo la escopeta Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos maravillosamente Vamos maravillosamente Pobre Dayo, es como yo Sí Somos los dos horribles Pero entonces tú eres de mi equipo ¿Ah? Ah, entonces me pueden resucitar aún Hostias 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 Vale, vale, vale Vale Ay, Evil, ay, te tienes que ir ya Joder Pues nada Hasta luego Podría hacerse para jugar con subs Sin micro y esas cosas Si te soy sincero Es que me da mucha pereza Meteros en En amigos Me da bastante perecísima ahora mismo Fabricarme una lista de amigos para meteros en ella Así que prefiero hacerlo así Prefiero hacerlo así Jugando con Randis Que me maten todos Y ya está A ver si en estas soy mínimamente Vas a manquear al Apex Yo manqueo en todo, chaval Es la experiencia de juego, Dayo Bien, el hijo último Bueno, por suerte parece que todo el mundo me deja Gibraltar Eso está bien Juega con Joseju Pero a ver No tengo a Joseju en amigos Solamente tengo a Alex y a Muzka en amigos Y a Felipe, creo Pero no tengo a casi nadie en amigos A Joseju no le tengo No manqueas Es que el resto no se adapta a tu estilo de juego También También Recomiendas el Civilization para Switch A ver No he llegado al nivel más Ah, yo soy el líder Hostias Pues venga Vamos mal si yo soy el líder Ya he perdido a un miembro del equipo Y he perdido a otro Vamos a morir Esto es pisos picados Esto ha sido un error Joder, yo no tengo munición Qué timo es este Me cago en... ¿Cómo pego? ¿Cómo pego aquí? ¿Cómo? No sé No sé cómo se hace nada No sé cómo se hace nada No sé cómo se hace nada Pero vale Me ha gustado mucho la experiencia De... Vamos a pisos picados Mueren todos Y ya está ¿Qué pasa entre tú y Batsu? Que Batsu es mi hija Eso es lo que pasa Y no, no he visto... No he visto Umbrella Academy No he visto Umbrella Academy Pero vamos Hay algunas personas que están diciendo que mola Pero yo lo que... La serie que estoy viendo ahora es Community Es mi serie Estoy viendo Community Porque... Es una serie de 20 minutos Umbrella Academy seguro que es la hostia Pero es una serie de 50 minutos A mí me gusta ver series de 20 minutos Porque me da un producto manejable ¿Planeas jugar Tetris 99? No exactamente No exactamente Es decir Quiero seguir jugando al Tetris Effect El Tetris 99 Sé que ahí voy a fracasar como un miserable No me interesa Teniendo el Tetris Effect Quiero seguir con ese Quiero llegar hasta el final Pero no tiene nada para mí el Tetris 99 Es el meme del Battle Royale Ha llegado al Tetris Pero... No tiene nada para mí Estoy viendo tu partida de rol de fiasco Con Luis Posada Y es divertidísima La recomiendo Gracias Dícaro Bueno, o Dícaro Gracias Gracias Yo lo disfruté bastante Me gustó muchísimo fiasco Muy bien Otra persona es el líder De acuerdo Eso está bien Confío en esa persona Confío en ese sujeto Has jugado al Pikuniku No, pero hay otros A ver, ¿quién es? Pero, ¿qué haces? No te separes Qué asqueroso eres Muy bien No, pero el Pikuniku No lo he... No lo he... Yogado No he tenido el placer Aunque hay unos cuantos indies Que me apetece tocar El Yeek Todavía no lo he... No lo he continuado Y le tengo ganas He descubierto un juego De finales del año pasado Que tenía muy, muy buena pinta Llamado Fier and... Fier and Hunger Creo que era Que lo jugaré en directo Porque es de esos juegos De... Vamos a disfrutar Con Dayo muriendo Y luego hay otros tantos También Dentro de poco Va a salir el Ape Out Por ejemplo Me han dado una copia De List Shade Y un larguísimo etc Pues nada Bitch Creo que esta es La escopeta top ¿No? Espero que lo sea Llevo 5 meses suscribiéndome No se porque nos sale Yo me temo que tampoco Puedo ofrecerte La respuesta que buscas Yo todavía no sé bien Cómo... Cómo funciona Esta cosa Es decir Debería... Debería salirte Cuando le des a... Cuando te suscribas Deberías tener esa opción Que te sale El dar un mensaje Bueno En realidad Eso no me es compatible Creo Vale Tiki 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 Mmm Un rifle de francotirador Entonces nada Bueno Voy a esperar Tiki 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 Todavía no estoy procesando bien Qué tipo de De armas existen En este mundo Y cómo funciona Cada una No sé Me gusta este Cuánto tiempo de gloria Le das al Apex Teniendo en cuenta Que me equivoqué De base Al suponer Que Apex No iba A sobrevivir Todo lo que sobreviva Ya... Ya es sorpresa Para mí Ya es... Ya entro dentro De lo inesperado A ver Esperadme Hijo de puta Me gusta lo móvil Que ese es En este juego O... Uh... 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 Lo in... Good Te deedee Dee 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 Au No sé qué está pasando ahora mismo. ¿Dónde? 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 Tenía que haber cambiado al otro arma. Pero bueno, al menos somos todos horribles. No es solamente cosa mía. ¿Cuándo va a aparecer la Noel? Quiero que le cague en el pecho muy fuerte a Victra. La Noel aparecerá relativamente pronto. Relativamente pronto. Ya tengo marcado cuándo va a aparecer. Así que no os preocupéis. Está ahí y va a estar muy bien. La aparición de la Noel va a estar muy bien. ¿Qué es lo que más disfrutas del Apex? A ver. Llevo media hora jugando al Apex. Literalmente. En toda mi vida he jugado media hora al Apex. ¿Vale? Estoy empezando. De momento, lo que me está gustando del juego es la sinergia que parece haber entre distintos personajes. Es decir, el momento en el que he tirado el escudo y para contrarrestar me han tirado el gas mostaza ese. Ha sido como, ¡hostias! Que no soy puto invencible. Que tienen contramedidas para mí. Eso está muy bien. Pero vamos, me gusta que tenga un estilo rápido. Me gusta el súper énfasis que da en todo el equipo. En la relación de que vais en escuadras de tres, tenéis que comunicaros el cómo es todo tan, no sé, como sencillo, accesible, bonito. Todo me parece bonito. A ver, ¿dónde se puede ir? Es que no sé qué zonas son peligrosas y cuáles, no. Así que voy a proponer... No sé. Pues venga. Adelante. Y eso es cierto, Maki. Y eso es muy cierto. A ver, a ver, a ver. Fuck. Pero eso, me gusta como, con además, señales simplísimas. Con el botón del centro del ratón, puedes no solo decir sí y no, sino cosas como de acuerdo. Yo, por ejemplo, el que haya podido esperar a que mi equipo me diga si está de acuerdo o no con la zona en la que saltamos. Es un detallito nimio, pero un detallito que me gusta. Y ahora es cuando, por alejarme, voy a morir. A ver, ¿dónde hay armas? A ver, ¿dónde, pollas, hay armas? ¿Dónde hay armas? ¿Dónde hay armas? ¿Dónde hay armas? Me conformo. Aunque son solo tres balas. ¿Dónde hay armas? ¿Dónde hay armas? ¿Dónde hay armas? Fuck Solo hay culatas No hay nada útil Fuck me Nada, voy a... Bien Bueno, espérate Ahí está Fuck Vale, eso era una trampa No contaba con ello, no sé por qué No, no sé por qué Reloading Enemy down Enemy Contact with hostile Copy that ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No sé qué es lo que ha pasado, si os soy sincero. ¡Fuck! Siempre acabo sacando el escudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Estoy abusando mucho de tirar el escudo. Estoy... What the fuck? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto era una mala idea. Nada. Verte jugar también me excita. Jugaré una última y entonces haremos la encuesta de qué hago. Te recomiendo que luego te pases por el Discord del Memeverso. ¿Qué se cuece en el Discord del Memeverso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es en el canal de teorías? Te falta ir a Andorra para ser Lolito. Y me falta también tener mucha, mucha, mucha pasta. ¿Ya te has pasado el Ace Combat? No, todavía no. Todavía no. El Discord del Memeverso es para subs. No, el Discord del... Mi Discord es para subs. El Discord del Memeverso es abierto. ¿Qué micrófono tienes? El R-E-20. R-E-20 de Electro Voice. Es un micrófono muy caro. Pero también es un micrófono muy bueno. Me gustaría saber de dónde avisan de los directos de AnimaVellon Memeverso. Ah, soy el líder otra vez. ¿Por qué me hacen líder? ¿Por qué me hacen líder? Soy... Soy... Soy lo peor como líder. Y como jugador. Y como persona. Que llegamos otra vez aquí. Venga. Saltamos. What the fuck? ¡Traidores! Ah, que solamente tengo además un compañero. Joder, hermano. Joder, hermano. Joder, hermano. Joder, hermano. Pero sí. Estoy... Horriblemente solo. Estoy all by myself. Muy bien. Soy... Soy un genio. Soy... Soy el amo del cotarro. Soy una maravilla. Soy gloria. Soy lo mejor. Cristo todopoderoso. Ala. Muy bien. A ver, salir. Ya volveré a Apex Legends para ser medio mediocre. Vale. Pero mientras tanto, hasta entonces... Ay, voy a abrir Steam por si acaso decís que queréis el Divinity. Ups. No. No es esto. Es... Straupoye. Quiero Straupoye. Y... Directar... Radio Dayo. Empezar Divinity Original Sin 2. Hala. Uno. Y... Darle. 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 Amor. Eh... Pero sobre... Lo que... Sobre... Qué sitio seguir para ver cuándo se van a hacer las partidas del Meme Verso. Eh... No te preocupes, guapo. El poder del capital siempre estará contigo. Bien, Glass. Muy bien. Pero para las partidas del Meme Verso las anunciamos mucho por Twitter. Las anunciamos mucho por ahí. A ver, hace falta más votaciones. Votad. Votad más. Pero no, al Tetris no voy a jugar. Al Tetris hoy no lo voy a jugar. Te has acabado el Imperio Final. No, voy por... Como la página doscientos veintitantos aún. He empezado hace poco la segunda parte. Y... Está bien. Está bien. Estoy estudiando periodismo pero no sé cómo especializarme en videojuegos. ¿Qué me recomiendas? Eh... Soy de Argentina. Eh... A ver, esto es muy fácil. Si estás estudiando periodismo pero quieres especializarte de videojuegos, empieza a escribir videojuegos. Vamos, a escribir sobre videojuegos. Abrete un blog, un canal, lo que sea, pero empieza a escribir sobre videojuegos y busca sitios donde colaborar. Porque quieto no vas a llegar a ninguna parte. Ten en cuenta que el Divinity es de echarles un buen ratazo porque es adictivo de cojones, por lo menos para mí. A ver, Alba. La intención con el Divinity es abrir una campaña. Es empezar una historia poderosa. Por un momento había entendido que habías dicho ole. Pero... Pero en efecto, damn. Hola, Lel. Se ve un análisis de Mistborn. Oh... ¡Hostias! 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 Eso lo voy... Eso tengo que verlo. Eso yo tengo que verlo. A ver... Vamos a poner esto por aquí. Me cago en Dios. A ver... Vamos a poner... Capturar ventana. Aceptar. Y la ventana es esta. De verdad... De verdad no te dignas a aparecer. Tanto asco quieres dar. Me cago en Dios. A ver, seguid votando. Todavía... Todavía se puede más. A ver... A ver... Vamos a probar... Es que la cosa es que... El... El Apex Legends... Me rompe un poco el Chrome. Entonces, por ejemplo, se puede ver aquí este... Un... Pero no puedo poner... Pero no puedo poner... Pero quizá pueda Firefox. Quizá pueda Firefox. Vamos a probar. Irás al podcast de Orslock. No sabía que Orslock tuviera un podcast. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pienso casar contigo. Quieras o no. Un beso de queso. Los besos de queso no están mal, supongo. Eh... Y oye... Aquí espero... Uh... No sé qué más decir, la verdad. Voy a probar a ver si así... Si así se ve. Vamos a ver... FireFox. FireFox. Ahí estamos. TvTrops. Muy bien. Ala. Catapum. Aceptar. Y ahora hago plin. Y plin. Y ya estamos. Ya estamos. ¿Dónde está... Beyond Memeverso? Vamos a buscar. TvTrops es cocaína. TvTrops es una página hermosa. Eh... Eh... ¿Has leído lo de Pinhead? Sí. Sí. Y lo dije. No lo... No le conocí. No le conocí. Por eso su muerte la siento como... Algo extraño. Ni siquiera... Es decir, sabía que... Tenía discapacidad pero no... No sé. No sabía que eso le pudiera afectar a otro nivel. Y eso... Eh... Como no le conocí... Su muerte supongo que la he visto de una forma más distante. Porque como en estos años... Ha habido tantas muertes de gente famosa y tal... A Pinhead le considero del mismo nivel. Para mí Pinhead era... Siempre lo digo. Que Pinhead es... Eh... Mi triunvirato... De... La prensa de videojuegos es... Chico nuclear Pinhead y... Enroque. Enrique Alonso de Eurogamer. Y... Y entonces claro... Ahora Pinhead no está. Y... Y es como que... Tengo ese distanciamiento... De... Que para mí era una persona que escribía. Y entonces no lo percibo igual y todavía supongo que estoy a la espera de que llegue el choque. Pero sí que veo que hay gente que comprensiblemente está afectadísima. Porque la había conocido muy de cerca. Pero yo no tuve ese... Ese placer. Así que no sé. Con Pinhead estoy de... De distinto. Estoy distinto. De... De que lamento que... Que ya no esté con nosotros. Porque joder es... Es duro. Es una putada. Porque eso... Y... Lo bonito... Lo que me parece muy bonito... Es... Haber visto hoy... A tantísimos... Tantísimos periodistas y tanta gente de la industria y del videojuego... Unirse... Para... Para darle las condolencias. Y que por un momento ha llegado a... A ser trending topic. Y... Me ha parecido algo hermosísimo. Pero... Pero eso... Eh... Tengo de nuevo... Distanciamiento. No lo percibo igual. Quizá en TV Troops español. Acabo de llegar. Creo que no está hablando de Pinhead de Hellraising. No... Eh... A ver... Un momento... No... Pinhead era... Un redactor de... Aquí... Ah, no... Meio Fantasy... Que... Pinhead... Era un redactor de... De... Que es la mejor página de... De periodismo de videojuegos de España. Y... 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 Murió ayer. Y entonces hoy se ha sabido. Y... Ha sido para todos como... Hostia... Pero es eso... Yo... No le he conocido de cerca. Y... Para mí era siempre... Pues eso... La firma... Que escribía. Y la he conocido a través de otros. De... Pues que hablan bien de él. Que le voy a interactuar con gente. Pero eso... Y también, joder... Es duro el pensar, tío... Un... Periodista de videojuegos... Muerto. Un compañero de profesión. Así que eso... Y sí... La categoría la tengo que... La tengo que cambiar. La tengo que cambiar. Viendo que hay un empate... Viendo que hay un empate... Y... Siendo estas horas... Es que estoy con... Me apetece... Me apetece el Divinity. Me apetece el Divinity. Creo que le voy a dar al Divinity. Porque quiero ver... De qué va. Quiero empezar. Aunque no... No, el Divinity... Como quiero que sea una serie... Como quiero que sea una serie... Creo que mejor... Empieza en otro... En otro momento. Y hoy será... Just chatting. Y ya está. Pero no... El Divinity... El Divinity quiero... El Divinity quiero... Pero viendo que está 50-50... Y eso... Que sería como muy... Muy cerrado todo... Vamos... Dentro del mismo directo... Empezará el Divinity... Pues creo que mejor voy a hacer Radio Dayo... Y el Divinity... Pues eso... Mañana quiero jugar al... Al Resident Evil... Y después del Resident Evil... Pues le daré al Divinity... Y así empiezo... Y así empiezo... La cosa es que... El... Bueno... Ya me veis que voy con un trancazo de... Tres pares de cojones... Porque... He estado de viaje... Y he vuelto... Acatarrado... Acatarrado... Y así... Hala... Hala... Y para qué nos haces votar... Según las votaciones... En el fondo ha salido... Ha salido Radio Dayo... Según las votaciones... Ha salido Radio Dayo... Pero venga... Si queréis... Seguid votando... Seguid votando... Que todavía... Hay... Hay opción... Pero vamos... Por cinco votos... Está ganando Radio Dayo... Por cinco votos... Eh... Levántate... Estira las piernas... De acuerdo... De acuerdo... Tengo que hacer eso más... Tengo que... Moverme... Y te has pasado el Return of the Obra Dean... Todavía no... Todavía no... Sé que me falta poco... Pero es que hay muchos juegos... Hay muchas cosas a las que... Les tengo que echar dos horas al día... Así que... Pongo la votación otra vez más... Y voy a estirarme un poquitín... Voy a mirar... A Gente... Y va a estar aquí con... Incluso la noticia... Radio Dayo sigue ganando por cuatro votos. ¿Por cuatro votos? Exacto. No he visto Kingdom Hearts 3 por los spoilers. Opinión general sin spoilers hemos envejecido para Kingdom Hearts. Es decir, Kingdom Hearts de por sí no era tan excelente como creíamos y Kingdom Hearts 3 es el recordatorio. Es volver a ver una película de tu infancia y darte cuenta de que no era tan buena como recordabas. Es el resumen. Tengo muchas ganas de ver el análisis de links de Kingdom Hearts 3. ¿Qué opinas del desastre de Crackdown 3? Opino que no lo he jugado aún, pero según he leído Crackdown 3 es un título que destaca por su sencillez. En el sentido de que es un juego intrascendente, es un juego sin más, pero dentro de eso que ofrece funciona, es decente, normalito. Es agradable tener un juego sencillo, un juego simple, un juego de... Bien, seis y medio, siete. ¿Me das tu permiso de estimador para pasar la página de los tropos televisivos por aquí? Y doble M7. Lo puedes pasar si pones así. Si pones, por ejemplo, tvtroops.org. Así yo creo que deberías poder ponerlo. Si lo pones entre paréntesis. O si haces punto. Así, entre paréntesis. Así yo creo que puedes pasar un enlace sin ningún problema. ¿Cómo va protagonista? Protagonista va más lento de lo que esperaba. Yo creía que a estas alturas del mes ya estaría terminado. Pero siempre ocurre algo. Siempre ocurre algo. Ah, tu bot me odia. Fuck. Ay. De acuerdo. Quizás simplemente las barras. Es decir, lo que viene después de tvtroops.org. Por lo que viene después. Y así lo busco ahí. Pero eso. Crackdown 3 le tenía una cierta curiosidad. Pero es que ahora hay muchos juegos. Muchos, muchos juegos que quiero probar. Están pues eso. El Divinity Original Sin. Que es un juego de estos que quiero. El Astroneer que me han dado una clave. El Eastshade que también me han dado una clave. The Eternal Castle. El Yeek. Me tengo que pasar al Resident Evil 2. Qué guapo te veo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mañana sale el Devotion. Pero no es el que más me interesa. Pero también, yo que sé. Dangerous Driving va a salir. Que parece que es un heredero espiritual de Burnout. El Ape Out. The Stillness of the Wind. Parece que es interesante. El Acuario es cierto. Madre mía. Está reñidísimo entre Radio Dayo y el Divinity. Qué cosa más mágica. De todos modos estoy. Quizás realmente lo que me apetecía era el Divinity. Quizás lo que de verdad me apetecía. A ver, dame un segundo. Porque estoy como que sin tantas ganas. Vicky. Hay muchos juegos que quiero jugar y analizar y experimentar y hacer de todo con ellos. En el Divinity te da tiempo de hacerte el PJ y la intro. Puede que lo haga después. Yo creo que al final voy a hacer eso. Creo que voy a hacer directo de tres cosas. Esto va a ser Radio Dayo y luego cortaré directo y empezaré el Divinity. Porque me apetece. Es como la espinita que tengo ahí clavada y quiero quitarmela. ¿Cómo se puede entrar al servidor del Discord del Memeverso? El enlace. Siempre y llanamente. Está ahí. Creo que está disponible. No sé cómo acceder a él, pero lo tienes ahí. No hay ningún misterio. Dadme un momento que voy a avisar. A ver. Llega Radio Dayo. ¿Qué tipo de música prefieres? ¿Algún género que te disguste en especial? El metal no me termina de hacer tilín. Y el reggaetón, el trap, por lo general no lo soporto. Pero sí que hay alguna canción que siempre es la excepción. Pero sí, a ver. El Devil May Cry 5 me interesa. El Sekiro me interesa. Pero esos son juegos que van a venir después. Pues, ¿viste la revolución Moldrick que está ocurriendo en el server del Memeverso? ¿Qué está haciendo Moldrick en el server? ¿Qué está haciendo ese buen hombre? Teorías. ¿Qué está haciendo Moldrick por ahí? ¿Cuáles son sus planes? ¿Te gusta Post Malone? Simplemente no lo he escuchado. No he visto nada de Post Malone. Pero, a ver. Lo del enlace del Memeverso. Pásadmelo por Twitter. Pásadmelo por Twitter y así lo puedo ver. Lo de... AnimaBeyondMemeverso en TV Tropes. Que le tengo mucha, mucha curiosidad. No, tristemente no. Tristemente no me lo habéis pasado. Pero eso, pasádmelo por Twitter. Mencionadme y... Y así lo veo. Pero, ¿qué está haciendo? En el Discord de la sección de Arte. ¿Sigues escuchando a Radiohead? Últimamente no lo escucho tanto, pero también porque últimamente estoy escuchando más otras cosas. ¡Ay, Maltrick! Me encanta. Me encantan todos estos iconos. Todos y cada uno de ellos. Me encantan todos. Los quiero, los quiero todos. Los quiero todos, Maltrick. Quiero todos estos iconos. Dámelos, por favor. Los deseo. Los deseo muy fuerte. Son una cosa bellísima. Es precioso, es... Si los iconos son de Estirge, pues Estirge. Estirge, me da igual. A quien haya hecho esos iconos, le quiero muchísimo. Con todo mi corazón. ¿Qué te metió en el mundo del rol, señor Dayo? Un amigo. Un amigo me metió ahí. A ver. ¿Cuál es el enlace? Copiar enlace. A ver. Plug. Pegar. Vamos a escribir. WikiPHP. Es web. Video. Barra. Arma. De. Un. Verso. Uy, 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 uy. Vamos a disfrutar de esto un momentín. Esto, esto es... es TV Tropes. Esta página acabará con vosotros, con vuestras vidas. Es una página hermosa porque es una especie de Wikipedia, pero TV Tropes, aparte de eso, lo que hace es analizar los tropos de las obras. ¿Y qué son los tropos? Los tropos no son exactamente los clichés. Son como las piezas que construyen una obra. Y entonces, para mí, que uno de mis goals era tener una página de TV Tropes, y aquí está, hermosísima página de TV Tropes de Anima Beyond Meme Verso. Voy a moverlo un poquitín así podéis ver mejor el enlace. Y como podéis ver aquí, te metes aquí en los tropos y te ponen... Y te ponen, pues, los capítulos de, vamos, como los distintos tropos que ha habido. Pues, por ejemplo, escupir sangre de la boca. Un personaje, que esto es un spoiler, cuando muere. El grito de batalla, Hilda y su me cago en Dios. El sabiondo, que es un tipo duro, octavo. Cosas del estilo. El tipo duro, que es normal, es decir, que no tiene superpoderes. Hilda, que pese a ser la única sin poderes, fue la única que fue quien mató a el profeta. Caballo muerto, por supuesto. Por supuestísimo. Ay, 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 ay. Tengo que ver esto. Ay, esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Ver, es que llevo leyendo TV Tropes durante muchísimos años. Y ver... Y ver eso. Ver como spoilers de la gente, quizá no quiera ver esto. Y a la gente analizar los tropos y como asignar cosas. Además, pues eso, de la bestia de Saúl Seroth. Porque el tropo de solo yo puedo matarlo. Es el tropo de, pues eso, que hay un personaje que dice la única persona que puede acabar con él soy yo. Pero no. Se evita, que es... Me encanta ver siempre. Es un tropo dentro de TV Tropes que se pone evitado. Y en efecto. Fue un momento hermoso este. No esperaba que fuera tan fácil. No esperaba que fuera tan fácil acabar con... Con él. Vamos con la bestia. Pero vamos, le tengo... Tengo muchas ganas por ver si se seguirá desarrollando. Porque... Porque es muy bonito esto. Es muy, muy, muy bonito. Y además tiene unos cuantos tropos. Así que... Estoy contento. Estoy contento. Tengo material. Pero bueno. Estabais preguntando qué fue lo que me introdujo al rol. Y es una introducción que ha sido progresiva. A lo largo de los años. El rol... Cuando era adolescente me compré la caja de inicio y el manual de Dragones y Mazmorras 3.5. Pero... No pasé de ojearlo. Es como que tenía curiosidad por el rol. Pero no tenía ni idea de cómo jugarlo. Así que intentaba hacer alguna partida... Cortita. Tonta. Pero... Pero no sabía cómo hacer nada. Así que nada pasaba de una sesión. Y nada avanzaba demasiado. Porque no sabía generar ambientes. No sabía... Hacer nada interesante. Ni convincente. Ni cómo podía funcionar a través de una historia. Así que... Gracias por la suscripción. Muchas gracias. Así que durante muchos años el rol para mí fue una curiosidad. Algo que quería hacer. Pero que no sabía cómo hacer. Y siempre lo comentaba. Que era como... Me gustaría entrar en el rol. Pero al mismo tiempo me daba una cierta vergüenza. Y era... Alguna de las partidas que me proponían. Porque creía que era como grupos aislados. Tal y... No, no sé. No sé. Después de eso. Un amigo. Quiso crear su propio juego de rol. Basándose en dragones y mazmorras. Y empezamos una campaña con él. De hecho hicimos dos. Pero ninguna la terminamos. Fue como que hicimos algunas aventuras. Y empezamos una campaña que terminó. Y otra campaña que también terminó. En el sentido de que se cortó a la mitad. Por desorganización. Porque reunirnos todos era imposible. Éramos como ocho jugadores o así. Horroroso. Luego Jaime descubrió el rol en uno de sus viajes. Y... Quiso organizar también aventuras con un hermano. Vamos, con mi hermano. Y con un primo. Eh... Maltrick. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Maltrick? ¿Qué pasa aquí con Maltrick? A ver, general. Vaya, por Dios. No voy a hacerlo Maltrick. No voy a caer en eso. No voy a... No voy a unirme a... A tu club. Soy demasiado guay. Como para unirme al club de Maltrick. Pero eso. Con Jaime. Él quiso dirigir. Haciendo de máster. Algunas partidas. De Pathfinder. Pero tampoco llegaron muy lejos. Y eso que había... Eh... Cosas muy chulas. Había uno de nuestros primos. Y el otro primo que jugaba. Tenía un personaje que se llamaba Jebus de Mazaret. Que era... Un... Un truán. Un... Tío con muchísima labia. Y muchísima cara dura. Que salía al paso de todas las situaciones hablando. Y tenía el don de la manipulación. Y era gloriosísimo verle. Porque tenía la... La... La persuasión altísima. Y no paraba de hacer tiradas de persuasión. Y entonces era una locura. Pero vamos. Era graciosísimo verle. De nuevo. Esa... Esa partida salió mal. Eh... Hubo desorganización... Hubo desorganización... Entre desorganización... Que... Que no había interés. Pues al final la partida se vino abajo. Y mientras tanto yo seguía con la partida de mi amigo. Pero... Tampoco llegó muy lejos. Hasta que finalmente... Hace unos años... Eh... Fui a un curso de doblaje. Un cursillo de doblaje con Kisu. Y ahí había pues otras personas. Y una de ellas ya la había conocido. En una charla que di en una escuela. Porque él estaba dando entonces un máster de desarrollo de videojuegos. Y cuando terminó el... El cursillo de doblaje. Dijo... Ey... Os hago una partida de Anima. Que es un juego que parece muy chulo. Vamos. Es un juego muy chulo. Que es como Anime. Tal y como dice su nombre. Y fue una de... Venga. Vale. ¿Por qué no? Puede ser divertido. Y me hice el personaje sin tampoco saber exactamente qué era. Porque no conocía a este grupo de personas. Eran desconocidos para mí. Solamente conocía a Kisu. Y el resto era como... Beh. Vamos a darle. Y al final pues eso fue de verdad lo que me enganchó. Esa partida de Anime Beyond Fantasy. Esa campaña que todavía hoy dura. Eh... Más de dos años después. Es lo que de verdad me introdujo al rol. Y me acabé aficionando. Y queriendo dirigir yo. Así que el año pasado al fin me compré el manual de Anima. Y quise empezar a... A dirigir una campaña con los amigos. Y a partir de ahí pues eso. Partidas de rol por Twitch. Anime Beyond Meme Verso. Y el resto es historia. Pero esa es un poco mi... Mi introducción a... Al rol. Dos años y sigue la partida. Es que en realidad... Nunca... Vamos. Teníamos muy... Una... Un calendario horrible. Quedábamos una vez cada mes. Y da gracias. A veces pasan meses. Bueno. Y todavía ocurre. Que pasan meses sin que juguemos una partida. Porque... Quedar entre todos es dificilísimo. Hay algunos que tienen mucho trabajo. Acaban muertos. Y... Y no pueden. Y entonces... En estos dos años... Hemos jugado... Creo que vamos por la... Decimonovena sesión. Diecinueve sesiones. Hemos hecho. En más de dos años. Quitando... También hay que tener en cuenta esto. Las sesiones de Anime Beyond Meme Verso. Son entre tres y cuatro horas. Las de esta campaña de Anime. Duraban mínimo seis horas. Eran entre seis u ocho horas la sesión. Así que se compensaba bastante. La... La espera. Buena información sobre los caracoles. Tofu Slayer. Muy buena información. Si que es algo de eSports. De vez en cuando veo... Smash. Pero ya está. No... No le doy otra cosa. Gracias por los directos Dayo o menor que tres. Podrías hacer algún directo dando consejos para... Masters, novatos. Llevo mucho tiempo diciendo de hacer directos sobre rol. Pero al final en el radio Dayo se habla muchísimo sobre rol. Así que... Puedes probar a hacer preguntas. Y yo intentaré responderte. Y yo intentaré responderte. Pero ya lo dije en otro momento. Links... Ha hecho... Un video de introducción muy, muy, muy bueno. Explicando sistemas básicos y cómo empezar en el rol de manera simplísima. Mírate su video. Está en su canal principal. En Links Reviewer. ¿Qué programa usas para dibujar? Photoshop. ¿Ha dicho o se sabe algo sobre vampiro? Hace un tiempo que no jugamos esa partida. Es cierto. La tenemos bastante abandonada. La tenemos muy abandonada. Estaría muy bien que fueras el podcast de Low Wealth Consumer. Estaría deseando verlo. Yo estoy a la espera de que me avisen. El día que me digan, yo voy. Y con el iVox del memeverso... Estoy... Soy demasiado vago. Y ya hay demasiados episodios. Tengo que subir 12 episodios. Soy lo peor. Soy lo puto peor. No, no puedo con mi vida. Se me olvida. No le doy tanta prioridad. Y entonces al final, pues pasa lo que pasa. ¿Cuándo conociste a Links? Creo que le conocí de verdad en la Level Up León. Hace ya unos cuantos años. Creo que fue ahí cuando le conocí. Aunque no lo recuerdo. No sé si fue... Bueno, a ver. Ya nos conocíamos de YouTube. Ya nos conocíamos de haber tenido algún roce en YouTube. Y quizá en algún evento tipo Expo Manga o Madrid Games Week nos hubiéramos cruzado. Pero cuando de verdad me empecé a llevar con él, creo que fue ahí. En la Level Up León. Tú también estabas en la partida de Black Shark con Quetzal, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estaba. Y el personaje de Quetzal es maravilloso. Es gloria bendita. Para hacer que Alex, Chío y demás oigan la música, ¿usas Skype? Creo que desde Roll20 te consumiría menos ancho de banda. Pero es que en Roll20 no puedo... No puedo personalizar tanto la música. Utilizo un programa llamado Soft Rope. Que me permite tener la música a mi disposición. Mira, os lo voy a enseñar. Ahí vamos. Madre mía. ¿Se atascó? Ahí está. Le ha costado. Le ha costado. Cristo bendito. Me pasa... Me pasa por enchufar un disco duro mientras estoy haciendo directo. Vamos a ver. Soft Rope. Aquí. Loadear. Aquí. Pa, 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 pa. Estoy mirando que no haya spoilers. Sí. Muy bien. Pues... A ver. Capturar ventana. Pues... Capturar ventana. Soft Rope. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Este es... Esto es Soft Rope. Y esto es como lo tengo personalizado, como está puesto para el episodio 14. Estos son los sonidos que tengo listos para el episodio 14. Y ahora que ya ha pasado, pues yo creo que lo puedo poner y da un poco igual. Aquí están los sonidos que hace José Frillos, todos ellos para vuestro deleite. Eh... Un par de efectos de sonido ambientales, que estos los tengo marcados con... Como son efectos de sonido y no son músicas, los tengo marcados con imágenes. Y así sé que no tengo que quitarlos y los reconozco de inmediato. Y luego, pues, siempre tengo la intro al principio, la experiencia al final. Y voy organizándolo un poco por orden de más o menos cuando se encontrarán las cosas. Y entonces, como es posible que viajen por Kusis tan pronto, pues tengo esto muy accesible. Esto suele ser escenas que se van encontrando. Y llega un punto en el cual llegamos a absurdo, muerte y esperanza. Que son emociones que pueden ocurrir y si me acuerdo, pues... Lo pondré. Pondré esas... Si se muere un personaje, pues pongo esto. Aunque también en el episodio 12, por ejemplo, tenía puesta música de Tomabo. En caso de que hubiera una situación dramática entre Tomás y Octavo. Círculo pelea, eso no será del círculo de la mierda. No. Eso es de una, lo habéis adivinado, misión secundaria. Que al final la han conseguido omitir, más o menos. Porque tenía que ver con encontrar el mapa. Pero... Como al final han pasado del mapa, pues... No han tenido que ir a ningún círculo. Gose frilloso, Hugo. ¿Cuál dirías que es tu película favorita de Pixar? No sé. ¿App? Toy Story. Yo creo que por ahí andaría la cosa. ¿Crees que cuando mis jugadores creen sus propios personajes las cosas se irán menos de madre? ¿Recomiendas algo? Intenta pensar cosas para ellos. Piensa en cosas para tus personajes. Y... No sé. Reacciona a lo que hagan. Yo, por ejemplo, la historia no la pensé hasta que todos se crearon a sus personajes. Pero también en cuanto Felipe me dio a Tomás, fue una de Vale. Me ha dado un noble, un miembro de la nobleza de un país que está en un conflicto inminente con otro. Así que voy a intentar que el resto de personajes giren a su alrededor. Pero yo te diría que eso, escuches a tus jugadores, vean qué es lo que buscan e intentes reaccionar. Que también es algo que yo tengo que aprender. Tengo que aprender a leerlos a todos. La mía también es app, casémonos. ¿Tenías pensado que mataran a Aaron o esperabas un final diferente para ese personaje y para esa mesa? Mucha gente me lo está preguntando si esperaba que mataran a Aaron o que consiguieran la legisladora. No esperaba nada. No tenía previsto ni que sí ni que no. Aaron no estaba previsto para crear una bifurcación. Aaron era una consecuencia. Aaron aparece porque el grupo en el episodio anterior había estado haciendo magia. Y aparecía para decirles. Ey. No lo hagáis. Hay inquisidores aquí también. Y la inquisición ya no os escucha. Y además pues me sirvió también para meter el contexto de que. Eh. De que Rodrigo está buscando a Tomás. Pero Aaron era una consecuencia de los actos de los jugadores. Y. Si hubiera sobrevivido o si hubiera muerto. Me era indiferente. Porque para mí eso no era lo importante. Aunque. Ahora que Aaron ha muerto. Habrá más consecuencias. Y se verán pronto. Muy guapo el soft trope. Lo empecé a usar gracias a ti y es muy útil. Se sabe cuándo será la próxima partida de Beyond Meme Verso. Qué lastima que palmase a Aaron y que no cogiesen su pendiente. Un abrazo y guapo. Eh. Gracias Solvap. Muchas gracias. Y todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha para. Para la. Para el próximo episodio. Pero. Me gustaría que fuera este domingo. Todavía tengo que consultarlo. Tengo que preguntárselo. De hecho. Ahora que Alex y Chío. Están en. Un horario tan distinto. Les voy a preguntar. Me. Gente. Sé que. Y. Estáis. En. Otro. Continente. Pero. Quiero. PLA. Preparar. El. Episodio. Yo he metido un inquisidor en mi partida que es en personalidad todo lo opuesto a Aarón. Quiero que mis jugadores se lo encuentren. Es que también Aarón es muy opuesto a una inquisidora que yo había metido en la otra campaña que estoy haciendo con amigos, la que estoy haciendo fuera de directo. En esa campaña a los jugadores, ya desde el principio, igual que en esta también me doy cuenta de que tengo muchos recursos parecidos. Porque igual que en Beyond Memeverso les persigue Hashim, en la partida que tengo con mis amigos, les persigue o les perseguía una inquisidora llamada Janice. Y la personalidad de Janice era la de un villano de Far Cry. Era una tía que estaba idísima de la cabeza, muy extrovertida y disfrutaba haciendo sufrir a los demás. Y entonces se contrasta mucho con Aarón. Me flipa que seas capaz de montar semejante historia y con cambios constantes dependiendo de los jugadores. Yo sufro que flipas para escribir mi proyecto de cómic. Es difícil. Yo estoy un poco... Es un gif que ya he visto varias... Vamos, un tuit. Una idea que ya he visto varias veces de... El máster se le ve como el genio planificador, el maestro del lore y todo eso. Pero en realidad lo que estás haciendo es el gif de... Wallace y Gromit. De Gromit poniendo vías delante del tren conforme se terminan. Es así. Es una de... ¿Ha pasado esto? Pues supongo que les llevaré por aquí. Intentaré hacer esto. Pero todavía hay muchos, muchos, muchos cambios, muchos detalles, muchos elementos en los que tengo que mejorar. Tengo que hacer muchísimo para que esa historia sea de verdad más interesante. ¿No te molesta un poco como máster que se salten secundarias, escenas y personajes interesantes? Sé que es algo que implica el rol, pero aún así... A ver... Gracias por las suscripciones, todo lo primero. Y segundo, tenéis que entender que yo he puesto una mala estructura para que hagan secundarias. Les he puesto a los protagonistas desde el principio, desde el principísimo, tienen o una daga al cuello, o están entre la espada y la pared, o van a contrarreloj. Así que con esa mentalidad no pueden detenerse a apreciar el mundo a su alrededor, porque tienen prisa en llegar de un lado a otro. Así que ahora, con esta campaña, lo que voy a hacer es que, en cuanto llegue a un punto concreto, cambiará la dinámica y empezarán a hacer misiones secundarias. Y no es solo eso, tendrán que hacer misiones secundarias. Pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de que llegue ese momento porque creo que será un cambio refrescante. También, Alex es una persona a la que le gusta mucho llegar a su objetivo, pero quizá puede servir este cambio para el resto. Y creo que Alex también le puede ayudar a contextualizarse y meterse. A largo plazo, ¿cuánto esperas que dure esta campaña? ¿Te abrirías otras con otros personajes públicos? A mí, no quiero que Memeverso sea mi última campaña. Cuando Memeverso termine, voy a abrir otra. No tengo ninguna duda. Pero ninguna, ninguna. Sé que voy a querer hacer más temporadas de Anima Beyond Memeverso. Y de esta en concreto, digamos que el motor de este arco se activará en tres capítulos, más o menos. Y a partir de ahí, el grupo decidirá cuánto dura la campaña. Porque originalmente esto lo tenía previsto para tres arcos, pero al final creo que van a ser solamente dos. Y dependiendo de cómo termine el segundo arco, ellos dirán si quieren seguir o no. Mi consejo de máster es que no planificas la historia o las escenas. Mientras tengas claro lo que ha pasado antes y la agenda de los enemigos, que no se detiene independientemente de lo que hagan los personajes, cualquier partida que hagas será a prueba de pifias y decisiones aleatorias. Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. He descubierto que mi novia me engañó con otro chico desde hace un tiempo. Llevo varias veces con depresión y esto no mejora. Y no puedo encontrar apoyo en la familia y amigos. Me alejé de ellos por ambiente tóxico después de dejar los estudios. ¿Me recomiendas algo? Ahora mismo tengo tanta niebla en la cabeza que no sé qué hacer después de tres días así. Es bastante... Es bastante difícil. Es bastante difícil decírtelo porque estás en una situación en la cual yo nunca he estado. Nunca he llegado a ese punto, pero sí he estado en el punto de decir necesito hacer algo. Sí que he estado en el punto de tocar fondo y decir hostias, es que si sigo con estos pensamientos no, no voy a llegar a ninguna parte. Yo mi consejo con esto siempre es que busques ayuda profesional y que acudas a un psicólogo. Es lo mejor que te puedo recomendar. Busca un psicólogo y él sabrá ayudarte. Exprésate, ábrete, dale material para que pueda trabajar contigo. Y muchísimo ánimo porque esa es una guerra que cada uno libramos de una manera. Pero eso, no descartes para nada acudir a un profesional. ¿Qué pasará con los jugadores si su personaje muere? Que su personaje ha muerto. Eso es lo que pasará. Me joderá si ocurre. Pero parte de la tensión, y tengo que hacerlo, tengo que empezar a meterles más caña. Que también Lynx me dio un muy buen consejo respecto a la última partida. En la última partida pensé que la estrategia era Aaron contra Gilda y sus soldados contra el resto. Cuando tendría que haber sido al contrario. Los soldados contra Gilda y Arona por el resto. Porque quiero empezar a apretarles las tuercas. Voy a empezar a hacer que les cueste mucho. Y mi objetivo es empezar a hacer que en los combates puedan bajar a cero puntos de vida con facilidad. Que empiece a doler. Que empiece a costarles. Que dejen de sentirse tan poderosos. Porque sí que es cierto que después de lo ocurrido en Quarell el grupo no tiene tanto miedo. Y tengo que meterles miedo. Y lo que pasará es que si alguien muere pues... Puede o abandonar la partida cosa que me dolería o hacerse un nuevo personaje. Pero no van a resucitar. A menos que dispongan de los medios cosa que es muy, muy, muy difícil van a morir. Y se van a quedar muertos. Porque si no, no tiene valor. Y con esto me baso en Critical Role. En Critical Role murió un personaje en la segunda temporada. En la primera todo el mundo murió. Murieron todos, pero también resucitaron todos. Y así sus muertes no tenían... No tenían tantísimo valor. Pero en la segunda temporada ha muerto un personaje principal y ha sido reemplazado por otro que es muy distinto. Y es bastante bueno. Pero también es muy bonito ver a los fans con el luto. Y dedicarle vídeos al personaje que murió. Y entonces te das cuenta de lo especial que eras y lo aprecias. Y es como que pasas por el mismo proceso de luto por el que pasas con una persona real. Y es muy curioso. Y eso es lo que va a pasar si alguien muere. Si tienen cero puntos de vida pasa como en Critical Role que tienen tres tiradas de salvación. Sí. Exacto. Porque así es como funciona Dragones y Mazmorras. En Dragones y Mazmorras si llegas a cero puntos de vida tienes esas salvaciones y ya está. ¿Has probado el sistema de Savage Worlds? No. Pero no tengo no tengo intención. De momento ya me estoy aprendiendo Trauma Unit ya me estoy aprendiendo Dragones y Mazmorras quiero aprender Pokémon y quiero aprender ¿Cómo se llamaba? Mutant Year Zero. Alguien me explica ¿Qué es esto? Verás esto es una especie de radio nocturna en la cual bueno un consultorio nocturno un formato de preguntas y respuestas en el cual pues suena ya suave y yo voy consultando con la gente y la cosa es que tengo mocos porque estoy acatarrado y por tanto pues no puedo expresarme con mi voz plenamente. Espera ¿Hay rol de Pokémon? Sí. Sí. Hay un juego de rol de Pokémon y es gratuito. Mira. Voy a buscarlo. Pokémon Tabletop United Aquí. Y hago es muy chulo. Pokémon Tabletop United es es muy chulo. es un juego es un juego sorprendentemente fiel a los juegos de Game Boy tiene toda 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 la Pokédex con absolutamente todos los ataques y el sistema de combate es muy divertido porque es como el sistema de combate de Game Boy pero con movimiento y eso cambia muchísimo la dinámica porque hay ataques en área y ataques en cono en línea con un objetivo áreas de efecto para ciertos para ciertas habilidades y estatus y está muy chulo y también Pokémon Tabletop United es la clase de juego de rol en la cual tú puedes enfrentarte a Gery en la sala del profesor Oak y mientras le tiras a Charmander y él saca Squirtle porque se cree más listo que tú tú te hartas de lo que te está diciendo le sacas la navaja mariposa y se la clavas en el ojo porque tu entrenador también es un personaje y puede ser un psíquico puede tener una pistola puede tener muchísimas cosas nada pli Pokémon Tabletop con sus hostias eso puede eso puede no ver eso puede no ver jugarás a Silksong la secuela de Hollow Knight puede puede es decir todavía no me he pasado Hollow Knight así que tampoco lo sé tampoco sé si si darle o no voy a hacer una partida más con el sistema simplificado de vieja escuela ¿crees que luego debería dar el salto al manual del jugador? si ves que quieres más sí evidentemente gracias barba de fiel pudez muchas gracias pero sí después de los sistemas de vieja escuela evidentemente si sientes que esto se te queda corto y quieres más pues puedes ir a dragones y mazmorras puedes ir al resurgir del dragón puedes ir a Pathfinder puedes ir a Anima puedes ir a cualquier otro sistema que te interese vieja escuela es eso es un punto de entrada y desde ahí dices me gusta quiero un sistema parecido o no quiero otro distinto y vas buscando ¿cómo harías tu propio Kingdom Hearts si te dieran los derechos de Disney? integrado integrado lo integraría todo es el resumen haría que eso que los los viajes se sintieran con valor que Sora fuera aprendiendo de cada mundo que los mundos no estuvieran separados de la historia general cosas del estilo ¿para cuándo dragones y mazmorras? estoy viendo que va a haber pausa larga del memeverso debido a viajes así que es posible que pronto diga oye tengo waterdip ¿le damos caña o qué? pero ya veré ya veré aún tengo que vigilar bueno vigilar planificar y gracias soul of no one muchas gracias me encanta tu nombre alguien sabe por qué la suscripción de prime se puede a partir de cierto día porque se regenera la suscripción se regenera y otros spin-offs puede ser pero es que waterdip ya está ya está preparado es una campaña de dragones y mazmorras y podría hacer otras crónicas del memeverso pero es que ahora mismo no hay otra historia que quiera contar quería contar la historia de cómo estaba empezando la guerra pero es que no se me ocurre otra que pueda relacionar con esto así que tristemente creo que pasaré a dragones y mazmorras y haré waterdip que es como un clásico y además creo que me vendrá bien porque es bueno ver partidas ya armadas porque me puede enseñar mucho a mí sobre cómo armar mi campaña estoy adaptando ánima para hacer una partida de marvel tengo unas ganas de que llegue el chasquido de Thanos y que tiren sus dados a ver qué pasa hostias eso va a ser divertido eso va a ser muy divertido necesito ayuda para una campaña de un amigo el caso es que me voy a crear un personaje con una magia de elementalismo de agua pero necesito algún tipo de arma con una buena combinación y no se me ocurre alguna idea por qué tiene que haber armas porque no puedes ir tú solo con tu cuerpo y ya está habrás review de Fast and Furious sí sí habrá claro que habrá por supuestísimo que va a haber Fast and Furious me gustaría empezarlo en marzo pero estoy viendo que no llego porque también estoy viendo que no llego a los vídeos de este mes va a estar el vídeo de la influencia del youtuber que era el que votaron los mecenas el año pasado digo el año el mes pasado pero el episodio 5 de la leyenda del videojuego que era el otro que quería que estuviera tristemente estoy viendo que no va a poder estar estará a principios de marzo y todavía no me he puesto a repasar Fast and Furious así que me encantaría poder empezar pero todavía no veo que pueda en la miniatura del directo esa camiseta parecía tu pecho desnudo y ya me estaba entusiasmando now I am sad lo siento mister que no me algún día será cierto algún día no llevaré camisa ni siquiera llevaré el albornoz y en efecto será mi pecho descubierto pero hoy tristemente no es el día esto es lo más que voy a enseñar de mi pecho y ahí queda alguna novedad sobre el cómic va más espacio de lo que esperaba pero es que me estoy dando cuenta por las malas de que hacer un cómic es un proceso mucho más complejo de lo que podría imaginar sobre todo un cómic con dibujantes que tienen otras vidas porque esto no es como Marvel por ejemplo que los dibujantes se dedican única y exclusivamente a dibujar a Ulises a Pablo y a Andrés no les puedo pagar tantísimo como para que abandonen el resto de sus trabajos e incluso si les pudiera pagar mucho teniendo en cuenta que este cómic va a durar relativamente poco que van a ser unos pocos meses digamos pues ¿cuánto ha sido ya? bueno digamos que son 10 meses vale son 10 meses con un salario decente y después ¿qué? no tienen sus otros trabajos así que no les puedo forzar a estar trabajando día sí día también en el cómic porque tienen otros proyectos porque tienen que comer y no llevan los pantalones tristemente no tristemente no tengo que llevar pantalones porque si no me tiran el vídeo lo siento si repito la pregunta pero ¿qué tiene que tener un juego indie para que tenga su propio análisis? de momento es que tampoco sé qué criterio tiene que tener ningún videojuego para tener un análisis kingdom kingdom hearts kingdom hearts 3 lo quería hacer porque es un juego con el que yo tengo una relación de hace mucho tiempo y entonces pues quería analizarlo por ver cómo me sentía y expresar ese sentimiento pero ten en cuenta que ahora mismo lo que me interesa no es hacer análisis ahora lo que quiero hacer es bueno sí quiero hacer la serie de vídeos sobre fast and furious y la leyenda del videojuego esos son mis dos proyectos si pudiera dedicarme única y exclusivamente a ellos en el canal lo haría los análisis ocurren después los análisis ya llegan así que con los juegos indies pues es que me tienen que dar una buena razón para que les haga un hueco pero lo que creo que voy a hacer que le llevo dando vueltas ya varios días es que voy a empezar a subir análisis escritos a Patreon cambiaré la lista de precios lo subiré un poco y añadiré un tier nuevo y empezaré a subir análisis exclusivos para mecenas a Patreon de los juegos que voy jugando y así pues podréis seguir descubriendo ver qué es lo que me interesa y pues habrá yo que sé Resident Evil 2 ese juego no va a tener un análisis pero en Patreon lo subiré de qué va el cómic cómo podemos ayudar de momento no podéis ayudar porque ya la gente ya vino a ayudar y ayudó un montonazo no hay no hace falta nada no hace falta que hagáis nada al respecto simplemente toca esperar y cuando el cómic ya esté impreso y se ponga a la venta entonces sí ahí lo compráis esa es vuestra función cuando el cómic salga a la venta os lo compráis pero ya está hasta ahora el cómic se está haciendo y de qué va va de un chaval que vive una vida anodina hasta que un día se encuentra con una criatura anime que es como un dibujo animado en el mundo real que le dice que él es el heraldo del cambio y que va a salvar el mundo y a partir de ahí pues todo se va a la mierda yo creo que os va a gustar creo que os voy a gustar creo que os va a gustar ¿qué opinas del retorno de obra Dean quiero seguir con él porque me estaba interesando pero es que hay tantas tantas cosas que quiero hacer y sé que lo he dicho antes sé que el retorno de obra Dean me quedan como tres o cuatro horas pero es que en tres o cuatro horas puedo hacer mucho puedo hacer muchísimo así que tristemente no voy a tardar un rato en pasarme el retorno de obra Dean que era lo que nos sale ahí está simplemente me ha tocado me ha tocado y os hago disfrutar con ellas es mi don y mi maldición maldición pero gracias yagostein muchas gracias ¿cómo lidias con el metarroleo? yo tenía un jugador que sabía cosas del lore de la partida que su personaje no se sabía y se empeñaba en buscarlas a tal punto que buscó secretos de estado en una biblioteca pública me ha renovado sola la suscripción y no me enteré pero no me arrepiento ni un segundo de seguir por aquí menor que tres una brájico gracias tanto a Barbie como a Cancer muchas gracias pero con con el metarroleo pues intento evitarlo no sé vosotros sabéis mejor que yo como lidio con el metarroleo vosotros lo veis en tercera persona ¿qué otro juego piensas streamear? la idea es mañana hacer directo de Resident Evil 2 y empezar el Divinity el Divinity Original Sin 2 lo quiero empezar y después de eso pues otros tantos el Jig por ejemplo se lo quiero jugar en mi tiempo libre porque está en inglés y me da bastante pereza pero vamos me da bastante pereza traducirlo en directo pero lo quiero jugar por mi cuenta parece porque parece que está chulo y el Apex yo creo que también lo seguiré jugando por mi cuenta y cuando sea medio decente si es que llego a tanto lo jugaré y sí al Devil May Cry lo voy a jugar ¿qué te gusta más? ¿ser máster o jugador? máster soy máster vamos prefiero ser máster quiero aprender todo lo que pueda para ser un buen máster y no sé me gusta preparar las partidas me gusta ir cambiando de personajes me gusta como la libertad y también me gusta crear historias me gusta contarlas me gusta manejarlas hilarlas luego sale como sale en el estilo de a mí no por los jugadores aquí me ha hecho la culpa a mí de me sale así pero y el Fier and Hunger el Fier and Hunger el Fier and Hunger también lo quiero jugar en directo lo quiero jugar en directo porque parece muy 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 chulo va a acabar conmigo pero pero parece muy chulo y el cómic Marve lo he respondido antes va pero tristemente va despacito más despacio de lo que esperaba tristemente creía que a esas alturas ya estarían las tintas hechas pero aún nos quedan pocas páginas nos quedan pocas páginas pero quedan ¿qué puedo hacer si quiero jugar a rol pero a mis amigos no les interesa? no sabría qué decirte porque yo a mis amigos de toda la vida por ejemplo quiero que jueguen a rol pero tampoco les quiero forzar me gustaría que les viniera me gustaría que les viniera porque ellos quieren por gusto propio y por voluntad propia pero no siempre puede ser pero eso a mis amigos no les he conseguido convencer de que prueben el rol así que no puedo darte un consejo para que lo hagas tú con los tuyos intenta buscar algún grupo que esté dispuesto a probar y si no pues en rol digo en directo en internet me estoy pasando el kingdom hearts 3 para poder ver tu vídeo gracias a Dani terminaste fate stay night no es que también me da lo tengo ahí pero es que no me voy a no voy a llorar si me lo pierdo no va a pasarme nada me da bastante igual es como que está pero bueno yo creo que voy a terminar ya porque tengo catarrillo quiero estar bien mañana y mañana eso sí creo que dedicaré la tarde a directar cosas y y ya veremos si nos diremos cosas sexys a ver hay si ahí estamos nada así que nada espero que hayáis disfrutado lo siento por el directo tan corto quería jugar vamos quería estar hasta las 12 pero cosas que pasan y eso mañana mucho mañana largo mañana poderoso mañana sexo adiós